Entre la maleza y a unos metros de la carretera fue localizado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. Fue encontrado el día de hoy en el municipio de Sacualco de Torres. Fue la tarde de este miércoles que se reportó el hallazgo a la policía municipal del cuerpo de una persona putrefacto entre la maleza en un predio donde unas personas realizaban el corte de alfalfa y fue una de ellas que localizó los restos. Esto sobre el kilómetro 17 de la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, en las inmediaciones de la localidad de Benito Juárez. Al reporte acudieron elementos de seguridad ciudadana de la Fuerza Única, así como agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado, quienes dieron fe del hallazgo. Debido al avanzado estado de descomposición, no se pudo valorar su media afiliación y no se pudieron apreciar huellas de violencia. Fue necesaria la presencia de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes practicarán los exámenes correspondientes de necropsia para determinar las causas de su muerte. Al momento, la víctima no está identificada. Vestía solo un pantalón corto en color beige, portaba una pulsera negra en una de sus extremidades superiores. Además de unos tenis, fueron localizados a unos metros del cadáver. Los restos fueron trasladados al servicio médico forense de Ciudad Guzmán.